...iniciales de Paraguay. Iba aguantando Erick Ramírez, aparece por el otro lado hurtado. La mete profunda para que vaya de vuelta Ramírez, se va cruzando allí a tiempo y reventando la pelota Saúl Salcedo. Néstor Jiménez jugando para Marínez Zamendia, presionaba por allí Erick Ramírez. Quita la pelota por un costado, el lateral corresponde a Venezuela. Primeros instantes de este partido aquí en el Dr. Leo, señores. Adelantaba la pelota para Medina. Va aguantando muy bien Hurtado, avanza Hurtado, tiene potencia física Hurtado, el remate. La pelota pasa cerca del palo derecho. Aquí aparece metros, pero otra puntualización también que hay que hacer. Está dejando jugar José Méndez, me parece, adaptándose a los requerimientos que hoy se tiene a nivel mundial en cuanto al arbitraje, dejar jugar un poco más. Este es un caño. Ha gustado hace poco con el entrenador que está hoy por hoy con Bernay en Cerro Porteño. Maneja la pelota a Ramírez, el remate y le pegó muy abajo Ramírez. Dilan Mesa que también está debutando. Así mismo con la camiseta de... ¡Rápido! ...a no apurarse. ¡Movela! A manejar el partido. Hay que mover el grito de Ulesic, Pablo, ¿verdad? Sí, sí, para Brian Ojeda. Las indicaciones. ¡Move, te busca la pelota! Las indicaciones para el volante. Queda muy intenso el equipo de Luis Rojo. Núñez que gana. Camucho más atrás para empezar todo con Marino Orzamendia. Tiene mucho despliegue Cristian Núñez. Estos son los jugadores que queríamos ver. A ver qué pueda darle a Cristian Núñez. Estos son los jugadores que queríamos ver. A ver qué pueda darle a esta selección. Tiene mucho despliegue. Está siempre a disposición para hacer descarga para los compañeros que vayan a tener que reiniciar el juego. Sí, era ella. La mamá de Brian Ojeda, la que teníamos hace un rato en pantalla. Atención que se viene Hurtado. Era Córdoba al centro. No puede sacar de ir a mesa. Termina apagando un incendio allí o del principio, por lo menos Orzamendia. Y hay un dedo. Va pasando la línea de la pelota Néstor Jiménez. Ahí es en donde se genera ese hueco. El comentario del señor Julio Samaniego también aquí. En el Dr. Leos, en este partido amistoso, categoría sub-23. La pelota llega. Atención para Vargas. Está dentro de la área. Vargas el remate que pega en mesa. Insiste ahora Hurtado. Y la pelota es salvada finalmente por Marino Arzamendi. Se esfuerza para quitar la pelota por allí. Se va Ferreira. Terminaba ganando Córdoba. Ramírez que no puede. Vuelve a quitar el remate que termina quitando. A mano cambiada Marino Arzamendia. La vamos atrás con Arzamendia. No. Estamos sobre 32. La recepción. No, se lo entiende. Va quitando Arzamendia. Quería bajar la brana y no queda. Intenta dominar la brana Medina. La mitad de camino. No hay falta. Dice. Y va Vargas. Quiere limpiar el camino. Sí. Se vistió de barrendero. Habilita. Hurtado. El remate de Córdoba. Pasó cerca del palo izquierdo. Distracciones. En el fondo que parece en Senna el gol de Sebastián Ferreira. Carlos Sebastián Ferreira. Me permite el cabezazo. Perdón. Porque entraba solito por allí el número 17. Ya no hurtado. Sí, Pablo. Pelotazo que peina allí Saúl. Le queda Arzamendia. Ojo que está acelerando el grandote. Hurtado. Miguel Martínez. Luis E. Franco. Pablo Mesa. Ricardo Garay. Enzo Jiménez. Matías Espinosa. Lucas Azanabria. Hugo Quintana. Aldo Maíz. Pablo. Perdón. Blas Armua. Iván Franco. Erick. Digo para esta primera presentación aquí en nuestro país. Por lo menos para nosotros. A mí me parece natural esas imprecisiones en las que incurrió en los primeros minutos. Después se fue acomodando y le dio ese punto de equilibrio a Paraguay en el medio. Va habilitando tensión con esto. El freno. Acelera nuevamente. Limpia el camino. Tremendo. Remate. Brazo. Gol. De Venezuela. Lo bien. Ay. Regaló ahora. Mete en el pase. Para que aceleré de vuelta. Aquí era Romero. Anticipó muy bien a Arzamedia. Con lo justo. Para quitar esa melota. Con las pelotas largas. A meter presión a los centrales de la selección paraguaya. En este momento es el técnico de la selección. Vino Quinta. Vino Quinto. Sí, señor. Ahí va recuperando la pelota. La luz roja está en poder. Y autorizó Méndez. Le pegó directo al arco. Sacó una bomba de esa pierna derecha. Casi sorprende a Marino de Zamendia. En el rubio. Autoriza Méndez. Lucena. Pasó cerquita del campo con el partido. A ver si se reactiva con Iván Franco en la cancha. De vuelta al juego ofensivo de Paraguay. Juega Núñez. La pelota para Jiménez. Este es Iván Franco que está jugando. Abriendo ahora para Bonilla. Espera la cava. Bonilla. Diagonal de Bonilla. Se la deja Córdoba. Le pegó mal. Muy mal. 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 Cambio. Sí, ingresa. Salta, José. Gana, José. El grito para Rivas. Que gane por arriba. Se entra al área. Arzamentia. ¿Eso es tarjeta? No. Una referencia muy importante eso. Podemos llamarle la brújula entonces. Como usted quiere. Va Romero. Le pega Romero. La pelota pasa a un metro y medio del palo derecho. Marino Arzamentia que tenía mucho mejor de lo que pudimos ver el día de hoy. Sí, señor. Se está yendo del partido. Va a ganar Paraguay, señoras y señores. Ya miró su cronómetro José Méndez. Va a hacer sonar el silbato. Le quedan unos segundos ya. Bye. ¡Gracias!